Hola tío, Carlos Bruno, quiero desearte feliz cumpleaños y de acá de mi casa te voy a dedicar unos chamamés, espero que te gusten, te mando un saludo de parte de la autora Fernanda. Sápate a vos, señor Mariseo Castillo, este hermoso chamamés, una razón a la vez para que lleves un saludo de la autora Fernanda. Sápate a vos, señor Mariseo Castillo, este hermoso chamamés, espero que te gusten, te mando un saludo de la autora Fernanda. Sápate a vos, Bruno. Sápate a vos, Bruno. Sápate a vos, Bruno. Sápate a vos, Bruno. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!